¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos transmitiendo desde nuestra página el poder de Cancún desde nuestras instalaciones ubicadas en la supermanzana 26, muy cerca del mercado 28 y tenemos el gusto, el placer de acompañarnos este día el diputado federal Luis Alain Salazar. Gracias por su tiempo. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes y veo que aquí en las pantallas aparecemos como si estuviéramos en la playa, ya me siento como si estuvieran nuestras playas de Quintana Roo. A propósito de playas, fue también un grave problema en los últimos meses el sargazo. ¿Qué se está haciendo al respecto? Fíjese que el sargazo es un tema muy importante. Es un tema no solo ecológico, es un tema de turismo, es un tema económico y realmente hay que atenderlo en todas sus gamas. El tema del sargazo hay que atenderlo en lo que es corto o mediano o largo plazo, pero dividirlo en dos. Lo dividimos en dos el sargazo que no nos ha llegado y el sargazo que ya tenemos en las costas. Entonces tenemos que atenderlo con diferentes estrategias. El que no nos ha llegado hay que buscar cómo a través de una un consorcio internacional, busquemos la solución para ir a reconectar el sargazo porque sí se puede, sí hay soluciones para hacerlo y que este sargazo, en vez de que se se descomponga en nuestras playas, que siendo un alga marítima se descomponga en el mar, donde hubiera de suceder. Y el otro tema, pues habría que estudiar qué es lo que, cuál es la mejor solución para atender al sargazo que ya finalmente sí alcanzó a llegar a nuestras costas. Pero lo primero, y lo que yo insisto, es que debemos de buscar que el sargazo no nos llegue a las costas. Yo sé que hay algunas soluciones de aprovechamiento del sargazo, que para cultivar hongos, que para hacer shampoos, que para cremas, que para adobe, para hacer varias cosas. En fin, en fin, pero eso implica que ese sargazo ya está a nuestras costas. El sargazo una vez que nos llega a nuestras costas nos genera un problema, nos genera un problema exponencial. Si logramos detenerlo antes, entonces el problema es mucho menor. Cuando nos llega a las costas, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a descomponer. Al descomponerse el sargazo genera un lodo. Ese lodo genera una capa encima de los pastos marítimos, que son bien importantes para mantener nuestras playas. Al morirse ese pasto, empieza a haber erosión de la playa. Otro problema de la descomposición del sargazo. Si empieza a generar ese lodo encima de los arrecifes, encima de nuestros corales, esos corales tardan años en crecer. Por supuesto. Ese daño, si no se le da tiempo para recuperarse, puede ser permanente. Entonces, empezamos ya por el tema ecológico. De ahí nos pasamos al tema ecológico, de qué pasa con ese sargazo que se descompone en la playa. Porque se nos están acumulando metros y metros de sargazo en la playa. Ese sargazo empieza a descomponerse, genera mal olor, porque a final de cuentas es una alga marítima. Claro. Todo lo que es la flora y fauna marítima, cuando se descompone en la tierra, genera ese olor de descomposición marítima, que todos lo conocemos. Bueno, entonces, si la intención es recoger ese sargazo, ¿cómo lo recogemos sin afectar nuestras playas? Porque si metes maquinaria pesada, esa maquinaria pesada invariablemente va a sacar sargazo con arena. Sí, y es otro gran problema que se han perdido arenales. Se ha perdido arenales. Cuando dice, muchos dicen, no, es que el sargazo cuando se seca, se convierte en arena. No, lo que pasa es que te lo jalaste con toda la arena y cuando se desintegra el sargazo y se seca y sopla con el viento, lo que queda es la arena que te llevaste. No es que el sargazo se convierta en arena. El tema también es, bueno, si lo vamos a llevar a tierra adentro, ¿dónde lo vamos a disponer el sargazo? El sargazo es un alga marítima que viene con sal, viene con todos los componentes que vienen del mar, que no son nativos a nuestra flora y launa, ni mantos acuíferos de tierra adentro. Los mantos acuíferos de tierra adentro, si bien tienen algo de conexión con el mar, para cuando nos llegan y se convierte en el agua dulce que todos bebemos, eso ya pasó por un sistema de filtración. Entonces, estamos inyectando otra vez una flora marítima a la descomposición tierra adentro. Entonces, hay que pensar muy bien, pues, ¿qué hacemos si no lo incineramos? Pues, incinerar el sargazo también implica otro tipo de consideraciones. Así es, hay algunos procesos de incineración que dicen que no contaminan, que se pueden separar los diversos componentes de los metales pesados que pudiera tener el sargazo, pero a final de cuentas hay que regresar al origen, ¿de dónde viene el sargazo? El sargazo viene del mar, esta es una alga marítima, que es un lugar natural de descomposiciones en el mar. Entonces, yo estoy privilegiando una estrategia que tiene que ver con unas embarcaciones, no estoy hablando de embarcaciones, más bien estoy hablando de buques, del tamaño de los buques petroleros. De grandes dimensiones. De grandes dimensiones, porque el tamaño del sargazo, el problema del sargazo que tenemos es industrial, no es de embarcaciones pequeñas, tal vez habría que abrir un abanico de soluciones, dividirlo, como dije anteriormente, en dos, en la parte que está en el mar y la parte que nos llega a las costas. Si logramos impedir a que nos llegue el sargazo y por lo menos reducir las cantidades importantes de sargazo que nos lleguen, entonces ya lo que tenemos que atender en las playas es otro problema económico, turístico y ecológico menor. Pero el atender el sargazo en alta mar no es una tarea fácil, porque el sargazo no es una mancha homogénea, es como una telaraña que se expande, el sargazo en condiciones óptimas se duplica en masa cada 18 días, es decir, que una manchita así se convierte en una manchita así en 18 días, otra manchita así en 18 días, otra mancha del tamaño de este cuarto ya en 18 días, es decir, el crecimiento es exponencial, porque el sargazo crece principalmente en aguas cálidas y en aguas con nutrientes. Sin duda alguna el sargazo es el problema mayor que enfrenta actualmente el turismo. Sin duda el turismo de Quintana Roo es el problema principal. Sí, porque hemos visto que han estado luchando contra ellos en meses anteriores, han puesto redes en alta mar, algunas municiones lo han enterrado y han tenido problemas porque luego vuelve a surgir, el hedor es insoportable, dicen las personas que han estado sobre ello, entonces sin duda alguna el mayor reto que enfrentan es combatir el sargazo y como usted bien dice en alta mar sería mucho mejor. Ahora estas embarcaciones que estoy, que estamos estudiando son unas embarcaciones que son dragueras, que se dedican a dragar, entonces tienen unos sistemas de succión y esa succión lo avientan a unos, yo les llamo chorizos, son unos chorizos enormes de unos 10 metros de largo, unos 3, 4 metros de ancho, en el cual al momento de succionar el sargazo se tritura, se manda al chorizo que es de una membrana biodegradable y la intención sería llevar esas, estos chorizos llenos de sargazo a alta mar, hundirlos y que ahí en el alta mar se descomponga el sargazo que al final de cuentas es una alga marítima. Regresar a tu lugar. Sí, pero ¿cómo lo juntas? Ese es otro problema, como te comenté, el sargazo es como una telaraña, está disperso y aparte no todo está en la superficie, aparte el sargazo también flota abajo de la superficie, entonces hay que juntarlo para poder succionarlo, ese también es un problema industrial, hay que agarrar vallas de esas petroleras que tienen kilómetros de largo junto con embarcaciones que tengan la capacidad de navegar en alta mar, no estamos hablando de barcos que puedan navegar de aquí a Isla Mujeres, de aquí a Cozumel, estamos hablando de embarcaciones que realmente puedan navegar en alta mar, que puedan jalar estas vallas que sirvan para ir juntando las masas de sargazo, pero ojo, ahí el problema es cómo lo identificamos, cómo lo encontramos, porque cuando llega a las costas sabemos exactamente qué es lo que es el sargazo y dónde está, pero en alta mar, porque conforme va subiendo las costas, para cuando los satélites lo pueden identificar, ya lo tenemos encima, porque ya la mancha es muy grande y ya la tenemos encima, los satélites no pueden identificar el sargazo que está en proceso de crecimiento, porque son, está muy chiquito, para cuando ya está grande ya lo tenemos encima, es decir, esa distancia que se tiene que recorrer, porque la teoría es de que viene desde Brasil hasta nuestras costas, para cuando llega a nuestras costas es cuando ya es detectable por satélite, pero ya es demasiado tarde, ya lo tenemos encima, entonces habría que también buscar algún sistema de detección, que puede ser a través de barcos, a través de aviones, a través de drones, que tengan la capacidad de ir identificando esta vegetación que flota sobre el mar, que permita que podamos tomar acción en tiempo, que podamos ir a juntar esta alga marítima y que podamos hacer el trabajo de la recolecta con estos buques para poder succionar suficiente material para que lo que busquemos sea lo que 18 y otros 18 días después, sean masas mucho menores lo que recibamos, es decir, todo lo que podamos recolectar hacia el sur, el problema es mucho más chico, pero también es complicado porque hay que encontrarlo. Por supuesto, y todo eso implica recursos, ¿de dónde saldría tantos recursos? Porque es bastante, o sería bastante. Excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, se están programando dos foros internacionales, estamos buscando acercar a los ejecutivos de los estados de Florida y Texas, que también están sufriendo del problema del sargazo, junto con el ejecutivo de Quintana Roo, para que podamos encontrar una solución. Las economías de Florida y Texas son bastante fuertes y pueden inclusive hasta superar la de México como país. Entonces, para ellos buscar esa solución, acordémonos de que si a nosotros nos está llegando una cantidad enorme, este sargazo sigue creciendo conforme va subiendo hacia las costas de Florida y Texas. Entonces, el problema que ellos también están teniendo es de millones de dólares. Ahora, si les pudiéramos ofrecer, junto con otros países, soluciones donde la solución no es en tus costas, la solución es acercándonos hacia la fuente, hacia donde está la producción de este sargazo que crece tanto en la mancha conforme se nos acerca a nuestras costas. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar, buscando recursos internacionales, tal vez algunos recursos también de parte del propio gobierno federal, para que podamos en una unión internacional buscar una solución más definitiva de qué es lo que se puede hacer, porque ya hay muchos países del Caribe que han tenido que cerrar sus costas por la arribación del sargazo. Entonces, para ellos que no tienen economías, ni siquiera con el tamaño de la economía de México, el tamaño de la economía del estado de Quintana Roo, no tienen cómo enfrentarlo, económicamente hablando. Han hecho estudios, han hecho varias peticiones, pero yo creo que la solución definitivamente es a largo plazo, pero ya ese largo plazo es de inmediato, tenemos que atender el tema de largo plazo en 2019. ¿Me explico? No podemos poner el tema de largo plazo a 5 o 10 años, porque el problema lo tenemos encima. Ya nos empezó a llegar el sargazo. Sí, sí, claro. Esperábamos que íbamos a tener el sargazo en marzo, pero ya hay playas que están recibiendo el sargazo. Y el sargazo, cuando el viento lo sopla fuera de las costas de Cancún, o de playa, o de Isla Mujeres, no quiere decir que desapareció el sargazo, simplemente las corrientes de agua y de viento se lo llevan a otro lado, pero sigue creciendo la mancha. Es como las películas de terror, ¿no? El monstruito que va creciendo poco a poco, pero este monstruito crece exponencialmente. El sargazo es una especie que en cantidades naturales, en cantidades pequeñas, es natural para nuestra zona. Ya está benéfico, pero en grandes cantidades, pues ya. En grandes, se convierte en una especie invasiva que tenemos que erradicar, porque ya se convierte en una plaga. Exactamente, y lo bueno de ustedes, que ya lo están viendo y están analizando cómo lo van a combatir. Aparte del sargazo, otro gran problema que nos ataca Cancún, la inseguridad. Es un gran flagelo que nos ha atacado los últimos dos años. Los que tenemos la fortuna de vivir en este paraíso, nos hemos puesto a pensar qué serán nuestros hijos en el futuro, si no se logra frenar esta ola de delincuencia. Como ha visto el trabajo del señor Alberto Capella, que muchos dicen, o sus cifras dicen que han bajado, pero la realidad, o la gente dice, no ha pasado nada. ¿Qué opina de ello? Mira, es un problema, al igual que el sargazo es un problema complejo, el tema de seguridad es un problema complejo que nos aflige a toda la república, no solo el estado de Quintana Roo. No hay una píldora mágica que se pueda uno tomar para de repente decir, ya se solucionó. Las medidas de combate a la delincuencia, en todos los ámbitos que estamos viviendo en todo Quintana Roo, al igual que en toda la república, requiere de múltiples ataques hacia la delincuencia, desde generación de empleo, hasta la aplicación de la fuerza para poder evitar esta delincuencia. Entonces, apenas lleva poco tiempo el secretario de seguridad pública en Quintana Roo, para poder decirle, bueno, a tu llegada teniste que haber combatido al cero la delincuencia, es una expectativa poco realista, porque la delincuencia organizada, precisamente por eso sería una delincuencia organizada, ya lleva mucho tiempo estableciéndose en todas nuestras plazas y contaminando toda la vida que tenemos, la paz y tranquilidad que tenemos en el estado y en toda la república. Entonces, yo sugeriría a la ciudadanía que busquemos como unidos, como ciudadanos, para estar todos pendientes, para estar todos atentos a todo lo que está sucediendo a nuestros alrededores, para comunicarnos como sociedad, porque una sociedad unida jamás será vencida. No lo digo en términos demagógicos, si nos unimos como sociedad y vemos que algún hijo de algún vecino está tal vez yéndose hacia un lado equivocado, ayudemos a los padres de esa familia para jalar ese joven hacia actividades productivas. Y el gobierno federal ya anunció varios programas para los jóvenes, entre esos Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de aprendices que las empresas que deciden, ustedes por ejemplo, aquí en Cancún Channel, decidan inscribirse en ese programa, se convierten en empresas socialmente responsables, en la cual son acreedoras a poder recibir estos aprendices, y el gobierno federal a través de la Secretaría de Trabajo sería quien le pagaría la quincena a estos jóvenes que vendrían a trabajar y aprender con ustedes. Entonces, yo les recomiendo a todas las empresas de todo el estado de Quintana Roo, que busquen cómo inscribirse a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque si lo hacen, van a ser acreedores de dos cosas. Una, van a poder capacitar a nuestros jóvenes. Dos, más bien tres, dos, van a poder ofrecerles una alternativa y darles un currículum para que cuando ellos se reciban o estén recién egresados de la universidad tengan experiencia. Y tres, esto no genera un vínculo laboral, esto lo que genera es un pago de la Secretaría de Trabajo, y la Secretaría de Trabajo es quien contrata a estos jóvenes y las empresas tendrán un trabajador adicional durante un periodo de 12 meses. Eso es uno. Pero también el gobierno federal está dando becas para los estudiantes de todos los niveles, pero no estoy hablando de becas para ir a estudiar gratuitamente, estoy hablando de apoyo económico para asegurarnos de que tengan zapatos, estén bien vestidos y tengan para poder comer cuando estén en la escuela, porque un niño que no tenga alimentación adecuada tampoco aprende lo mismo que los otros estudiantes. Entonces hay que asegurarnos de que todos estos programas llegan a la sociedad. Y eso contribuye a que la delincuencia vaya, minorías, vaya disminuyendo, porque estamos sacando jóvenes de las potenciales garras de los delincuentes. Ese campo fértil de nuestra juventud hay que rescatarla, hay que traerla hacia acá, y ¿cómo lo podemos hacer? Como sociedad. Como sociedad sabemos, busquen a sus vecinos, busquen a los jóvenes de sus vecinos, si ustedes tienen hijos, pregunten a sus hijos cómo están, a qué horas están saliendo con sus amigos, qué están haciendo con sus amigos. Y nosotros, como padres de familia, tenemos esa responsabilidad de buscar esa unión familiar, pero no solo entre nosotros, sino como sociedad, y como sociedad poder convivir más y más con nuestros vecinos, estar atentos de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos estarán atentos de nosotros. Excelente. Otro, un detonante turístico más en Quintana Roo, próximamente será el Tren Mayo, que se habla de cinco años, pero ya el 2019 ya están puestos el cemento de la primera piedra en ello. Platíquenos un poco de ello. Claro, el Tren Mayo es un gran, gran producto turístico, es una obra de gran envergadura de infraestructura de parte del gobierno federal, y esta infraestructura va a generar desarrollo. Eso que implica para ti, para mí, para nuestra comunidad, empleo. Empleo implica bienestar, implica salud, implica educación. El proyecto del Tren Mayo va a cubrir, es un circuito de cinco estados. El único estado de esos cinco que no cuenta con red ferroviaria es Quintana Roo. Los demás estados cuentan con prácticamente toda la red ferroviaria, algunos que habría que actualizar la red y otros que habría que crecer un poquito la red. Pero realmente, el único estado que no tiene es el estado de Quintana Roo. El 95% del derecho de vía que se requiere para el Tren Maya ya existe. Es decir, no va a haber afectaciones adicionales, más que para ese 5% adicional, porque hay que interconectar los derechos de vía. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo vamos a usar las líneas de las torres de alta tensión de la CFE. Por ahí va a pasar el tren. Pero el tren no puede dar vueltas de 90 grados, tiene que dar vueltas de un kilómetro de radio. Tenemos que darle ese tipo de curvas. Entonces, ahí habría que adaptar los derechos de vía. Pero atrás del Tren Maya también viene un plan de reforestación. Sí, porque hay voces críticas que hablan de la devastación de la naturaleza. Pues yo entiendo, y eso creo que tiene mucho que ver con el desconocimiento de lo que se está aprovechando. Como comento, más del 95% de las vías que se van a utilizar son derechos de vía existentes que han sido afectadas. Se comenta, por ejemplo, de los pasos de fauna para proteger el jaguar. Creo que en el estado tenemos un solo paso de fauna en la carretera. Y yo hasta la fecha no lo he visto. Me dicen que existe, pero yo no lo he visto. No sé si tú lo hayas visto. No, no me ha tocado. Pero la carretera no lo tiene. Y tampoco me ha tocado ver un jaguar muerto en la carretera. Pero ahí está el derecho de vía. Sin embargo, Rogelio Jiménez Ponce, el director de Fonatur, quien está encabezando este proyecto, es una persona muy capaz, es un arquitecto que tiene una visión de desarrollo urbanístico impresionante. Hay unos grupos de trabajo del Tren Maya, al cual tengo también la fortuna de formar parte. Nos han mostrado los proyectos de los pasos de fauna que créeme que son impresionantes. Son los puentes que se harían, donde está inclusive la misma carretera, porque el tren pasaría a los lados de la carretera y aprovecharían estos puentes. Entonces, encima se colocarían bosques. Entonces, no sería un atractivo visual, porque uno pasaría abajo de un bosque, a través de un túnel, en el cual la fauna podría cruzar, donde actualmente no tiene ese paso de fauna. Entonces, estos pasos de fauna que se están contemplando, son adicionales a los que hoy no existen. Es decir, porque el Tren Maya va a aprovechar los trayectos que ya existen hoy en día. Entonces, esos temas se están tomando en cuenta. Pero aparte, 2019 es un año de planeación para el Tren Maya. Se le otorgó a Fonatur, a la Secretaría de Turismo, en el presupuesto del gobierno federal, a Fonatur se le destinó 6 mil millones de pesos, pero esos 6 mil millones de pesos son para la planeación del proyecto del Tren Maya. ¿Y eso qué implica? La ubicación de estos pasos de fauna, los estudios de impacto ambiental, los estudios de mecánica de uso de suelo, las consultas con las comunidades. Muchos de estas críticas han venido por, tal vez, comunidades que creen que a lo mejor el tren va a pasar por donde están ellos, pero tal vez no es el caso. Otras, tenemos que hacer una mejor labor de comunicar y se tiene que hacer una mejor labor de consultar con todas las comunidades que estén en el trayecto o no estén en el trayecto para informar. Porque la desinformación genera, como le llaman ya actualmente, el fake news. Exactamente, el fake news. Y eso también genera descontento. Sí, otro gran tema, sector. Se dice que la descentralización llegaría a Chetumal, pero, ¿ustedes tienen previsto en qué tiempo o este año o el otro año? ¿Cómo empezaron a venir por partes? ¿Nos podés explicar un poco de qué se trata? Claro, la información que yo tengo, acuérdense que yo soy del legislativo, el ejecutivo, pues, es quien está determinando esto. Pero esto en conversaciones con Isidro Torruco, nuestro secretario de Turismo, nos ha comentado que la decisión de los plazos y los términos y cómo se va a llevar a cabo la transición la va a marcar la Secretaría de Hacienda, porque al final de cuentas representa recursos. La descentralización de la Secretaría de Turismo implicaría aprovechar infraestructura existente en el sur del estado, en particular en Chetumal, y ahí implicaría no solo oficinas, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de todo lo que implica absorber más población, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, también hablando con el gobernador, Carlos Joaquín González, nos ha comentado que efectivamente existe infraestructura necesaria para poder ir recibiendo en forma paulatina a las familias que pudieran ir, digamos, de avanzada por parte de la sector y en conversaciones también con el Consejo Coordinador Empresarial allá en Chetumal, hemos hablado con todos los segmentos de la economía chetumaleña para ir identificando lugares donde se pudiera ir instalando. Entonces, junto con la mano, con la parte empresarial, la parte del Ejecutivo, el mismo gobernador, ya se está buscando cómo alimentar a la Secretaría de Hacienda, quien finalmente tomará la decisión de cómo, cuándo y de cuánto, para irlo llevando a cabo de una manera ordenada, que esto se dé de manera que sea positiva y propositiva para la comunidad en Chetumal. Aquí lo que se trata es generar desarrollo en la parte del Estado que más lo necesita, que es el sur del Estado. Ahora, el Tren Maya también va a instalar ahí en Chetumal, va a instalar un parque de mantenimiento del Tren Maya. Traerán muchos beneficios en el sur del Estado, que es lo que ha buscado el gobernador, que haya igualdad en circunstancias de todos los quintanarroenses. Así es. Otro tema, en los últimos días se ha hablado mucho del huachiculeo, los militantes de Quintana Roo han tendido lonas de apoyo en favor del López Obrador, apoyando esa lucha. Pero hay voces que dicen, muchos están criticando el trabajo del señor presidente de la República contra el huachiculeo por la desgracia que pasó el fin de semana en Hidalgo, y dicen, ¿legará el momento o deberán exigir las cámaras la comparecencia de los que estuvieron al frente de Pemex en su momento y no hicieron nada y solamente permitieron la corrupción galopante en sus tiempos? Pues yo creo que todo se decantará por su propio peso, todo caerá por su propio peso. Es lamentable lo que sucedió. Eso es, nadie quiere ver una tragedia de esa magnitud por ninguna circunstancias. Y esta es, desafortunadamente, la parte de la cadena más necesitada la que sufrió esta desgracia. Es decir, los que menos tienen. Porque realmente los que comercializan ese producto no estaban ahí. Los que finalmente distribuyen ese producto no estaban ahí. Los que realmente hacen la ganancia económica real no estaban ahí. Entonces, esta es una desgracia en todos los niveles que te puedes imaginar. tenemos que tener compasión por las familias, por los heridos, porque eso lo deja uno marcado de vida y definitivamente compasión por las familias que perdieron un ser querido. El tema del huachicoleo nos afecta a todos los mexicanos. El solo conocer esta noticia nos genera tristeza profunda a todos los mexicanos. No importa de qué lado del huachicoleo está uno. Del lado de la prevención del huachicoleo, del lado de la promoción del huachicoleo. Esto es una tragedia. Desafortunadamente, estas tomas clandestinas no necesariamente son hechas por gente que sabe hacerlo. Yo he visto videos donde la población que está haciendo el huachicoleo están inmersas en albercas de gasolina. Quiere decir que están empapados de gasolina. Cualquier chispa puede generar otra tragedia de estas. Definitivamente es un tema que hay que buscar cómo erradicar, pero es un tema más allá del robo del combustible. Es un tema de pobreza. Es un tema de que hay que buscar programas, empleo, para que la gente sepa que esa no es la manera correcta de, digamos, no solo correcta, no es su única alternativa para poder traerle sustento a sus familias. Deben de haber más alternativas para nuestros conciudadanos en toda la República, porque eso encarece para nosotros, para todos, el combustible. No sé si recuerdas, pero también nos tocaron apagones en la península de luz. Eso tiene que ver también con el desabastecimiento de combustible. El combustible es necesario para el buen funcionamiento de la economía de México. Estos programas del presidente López Obrador, de ir acotando toda esta industria de huachicoleo que llega a todos los niveles, bueno, se sabrá. Yo lo digo porque así lo he visto en los medios, y lo he visto en varios reportajes que considero informados. Pero a final de cuentas, la autoridad es quien tendrá que decir hasta qué nivel llegó esto. Y la autoridad será quien tendrá que tomar las medidas necesarias contra aquellos que estuvieron participando en esto, en todos los niveles. Yo coincido contigo, es mejor buscar desde las cabezas, porque ahí es donde se organiza todo. Esto a final de cuentas es un crimen organizado. Por supuesto. Entonces, el buscar la independencia de los mercados internacionales, el poder. Mira, el turismo representa como industria la primer fuente de ingresos de divisas extranjeras para México. Es correcto. Antes era el petróleo. Ahora, afortunadamente por turismo, porque me toca la honrosa representación de presidir la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, estamos en primer lugar. Pero nuestra industria, que antes era la generadora de divisas, que era el petróleo, ya no lo es. Ya no lo es. Ahora, como generadora de divisas, el turismo está en tercer lugar. Pero primero como industria. Los otros dos no son industria. Uno, desinversión extranjera, es sano. Y el otro, que debemos de tener pena y vergüenza, es las remesas de nuestros conciudadanos en el extranjero. ¿Y por qué están en el extranjero? Por falta de oportunidades. Entonces, lo que está buscando el liciado López Obrador es darle oportunidades a nuestros conciudadanos. Ese programa de reducción del IVA y el SR en la frontera norte, reducción de la gasolina, es para desincentivar la migración de nuestros conciudadanos hacia la frontera norte. Que sepan que somos competitivos en México. Y yo espero que pronto podamos ofrecer lo mismo en la Franja Sur, que también beneficia a Chetumal. Sí, como en su momento, estuvo 8% del IVA y luego votaron para comentar 16%. Así es. Otro tema, diputado, yo sabemos que usted es externo de Morena, no pertenece a las filas de Morena. Pero, sin embargo, nos gustaría saber su opinión. En los últimos días los militantes han salido a quejarse públicamente de las alianzas. De las alianzas, y justamente hoy en la mañana un grupo de personas decían si los observadores están en el poder es porque más del 80% de la población estaba en desacuerdo con la corrupción. Y la alianza con el Partido Verde Ecologista no está siendo bien vista. ¿Usted qué opina sobre ello? Sobre las alianzas con estos partidos que han sido mal vistos porque han negociado, se han aprovechado. ¿Cuándo han llegado al poder? Pues mira, en el caso de que se puedan aprovechar o negociar para aprovecharse del poder, aquí yo veo muy complicado. Porque al final de cuentas, Morena es quien lleva la batuta. Lo que también se desconoce es que vienen reformas constitucionales. Si la cuarta transformación que tanto ha anunciado el presidente López Obrador, como lo es la Guardia Nacional, como lo es la reforma energética, ¿a quién del auditorio está feliz pagando lo que paga de su luz? Nadie. Nadie. ¿A quién de aquí del magisterio está contentos con esta reforma educativa? Vienen muchísimas reformas constitucionales que Morena, por más grande que fue el margen de victoria, en el Congreso, en el Senado y en los Estados no contamos con lo que se llama mayoría calificada. La mayoría calificada es necesaria para las reformas constitucionales. La mayoría calificada requiere de dos terceras partes de la votación. A mí que me corresponde estar en el Congreso, tenemos lo que se llama la mayoría absoluta, más del 50%, pero no contamos con la mayoría calificada como Morena. A fuerzas, a fuerzas en el Congreso para sacar esto adelante, para sacar esta cuarta transformación, tenemos que extender en la mano a los demás partidos para que se sumen a la cuarta transformación y voten a favor de las reformas constitucionales del presidente López Obrador. Es decir, necesitamos, el mismo presidente nos lo dijo, tuvimos una reunión con él la semana antepasada, donde nos dijo, es necesario que extienda la mano y trabajemos con los demás partidos porque no es que estamos gobernando como Morena, estamos gobernando como mexicanos. Aquí no hay distinción de colores, hay distinción de nacionalidad. Aquí estamos promoviendo a México. Queremos que la problemática de México se resuelva de raíz. ¿Y cómo lo podemos hacer? Haciendo estas reformas constitucionales. Si con presidentes pasados tuvieron dificultad de poder llevar a cabo sus reformas, fue precisamente porque no tenían esa capacidad de pasar las leyes con mayorías absolutas, lo que es el 50 más el 1, o la mayoría calificada para reformas constitucionales. entonces a fuerzas necesitamos alianzas. A lo mejor me gusta la del verde, pero te voy a comentar que cuando el Congreso estuvo, estábamos definiendo, se estaba definiendo qué partidos iban a ocupar, qué posiciones y cómo se iba a llevar a cabo la Junta de Coordinación Política en el Congreso, cómo se iba a llevar a cabo lo que es la mayoría absoluta en el Congreso, Morena no contaba con la mayoría absoluta, no teníamos el 50%, llegaron, se migraron a Morena cinco diputadas y diputados del verde, dos de Quintana Roo por cierto, que no eran verdes, eran de oro, porque en esa época, a ese momento, eran absolutamente necesarios para darle al presidente López Obrador esa mayoría absoluta que se requería, pero no es suficiente para las reformas constitucionales, forzosamente se requiere extender la mano a los panistas, a los priistas, a los petistas, a los del PES, a los de Movimiento Ciudadano, a todos los mexicanos, a todos los que están ahí en un curul, ya sea en gobiernos estatales o en gobiernos federales, en el legislativo federal, forzosamente tenemos que extender la mano y negociar con ellos para que, no es negociar, sino hacerles ver la ventaja que esto implica para todos los mexicanos, incluyendo para los de su partido. Entonces, yo entiendo la preocupación, entiendo la inquietud de ese grupo de Morena que está preocupado por esa alianza, pero si escuchamos las palabras del presidente López Obrador, que bien nos lo ha repetido en múltiples ocasiones, nos dijo, miren, ya las elecciones ya pasaron, ya estamos gobernando, ahora hay que conciliar, hay que conciliar con todos los partidos porque estamos aquí para todos los mexicanos. Me quedó una frase en la mañana de uno de los manifestantes que decía exactamente lo que había dicho usted, estamos en el gobierno pero no tenemos el poder. Pues, yo creo que el poder está en el pueblo, no en el gobierno. Entonces, aquí lo que hay que hacer es acercarnos con el pueblo independientemente de su partido. Va a ser sinergia, que es importante. Es importantísimo. Esto de que, ay, yo no voy a comer contigo porque eres de otro color, o yo no voy a hablar contigo porque eres de otro partido, yo creo que eso no muestra una madurez política porque como país tenemos que superar eso, como país tenemos que trabajar juntos independientemente de qué partido somos. Te voy a dar un ejemplo. Mira, ayer en el Congreso el PAN se está perfilando más como la oposición a todo lo que se está presentando. Y los ves, toman la tribuna, suben sus pancartas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tratas con ellos persona a persona, porque yo tengo varios panistas que están en la Comisión de Turismo, son gente pensante, al igual que lo son los de Morena, al igual que lo son los del PRI, los del Verde, los del PES, los del PT, los del PRD, son gente pensante, pero a veces los partidos los llevan a manifestarse como masa algo que normalmente como personas individuales no lo harían porque no les saldría naturalmente. Pero como partido quieren manejar una presencia, digamos, de oposición. Entonces, yo le diría también con un mensaje a mis compañeros de Morena, porque yo sí estoy en la bancada de Morena, yo fui electo presidente de la Comisión de Turismo por diputadas y diputados de Morena y yo me siento no solo de Morena sino también López Obradorista de Hueso Colorado y yo no pienso de otra forma. Pero lo que sí me siento más allá de eso es mexicano. Entonces, como mexicano hay que buscar conciliar, hay que bajarle unas rayitas a todas esas... Mira, claro que debemos estar orgullosos por la victoria que se tuvo. Es de orgullo ese margen de victoria. Pero ese margen de victoria lo que nos llevó es a que tengamos más legitimidad con lo que se está haciendo en la implementación de la plataforma de campaña de Elizabeth López Obrador porque tantos mexicanos, 30 millones de mexicanas y mexicanas votaron por eso. Entonces, lo que estamos buscando es, yo lo que le diría a todos los partidos incluyendo a Morena, es que busquemos no el color sino busquemos a la persona. Eso sería ideal. Por último, otra pregunta. Pensaría que faltan muchos años para el 2022 época de cambio de gubernatura aquí en Quintana Roo. Luis Lleguera ha pensado en dirigir los destinos de Quintana Roo como algún día su padre contendió por una gubernatura. Pues mira, este, te voy a voltear la pregunta. Si alguien viniera a tu canal recién contratado y te dijera ahorita no puedo hacer lo que tú me pediste que hagas porque estoy buscando mi próxima chamba. Tú le dirías oye, ¿sabes qué? Pero hazla pero ya no desde aquí, desde afuera porque te acabo de contratar para que seas camarógrafo, para que seas productor, no para que vengas a buscar tu próxima chamba. A mí me toca la honrosa responsabilidad de ser diputado federal y los retos y el trabajo es enorme y lo hago con mucho orgullo y mucha responsabilidad. Yo ahora quiero ser el mejor diputado posible. Pensar en la sucesión ahora yo creo que no es sensato porque yo lo que quiero es hacer un buen trabajo diputado, por eso busqué la presidencia de la Comisión de Turismo y eso no me genera mayor ingreso, me genera mayor trabajo. Pero fíjate una cosa muy interesante, ahí en el Congreso hay muchas comisiones y la Comisión de Turismo se llenó, es decir, que ya tenemos el número máximo de secretarios y el número máximo de integrantes con voto. Pues tenemos una fila de diputadas y diputados que quieren seguir integrándose a la Comisión de Turismo aunque sea sin voto. Entonces, eso dice algo sobre lo que estamos haciendo es muy interesante lo que va a hacer el turismo para México las cosas han cambiado ya no es un cambio de política es un cambio de régimen entonces busquemos cómo hacer la chamba que tenemos hoy hagámosla bien y después con esa información ya que las cosas se vayan determinando por sí mismas yo creo que como tú bien le dijiste estamos muy lejos y yo tengo una chamba que cumplir ahora y una última pregunta que se me estaba pasando se hablaba mucho de los recortes salariales del diputado fue una realidad se bajaron qué porcentaje bajaron de salarios ahora en el Congreso tengo entendido que era 30% porque yo nunca fui diputado federal entonces pues yo estoy hay algunos diputados que han dicho no que con eso no cubrimos pues mira hay mucha gente que gana mucho menos que nosotros y aún así cubren sus necesidades yo sé que a nosotros nos busca la gente para apoyos y de ahí buscamos cómo darnos apoyos claro que a todos nos encantaría tener más para poder hacer eso en mi caso en algunos casos lo que quiere es ganar más pero en mi caso lo que me gustaría es poder apoyar más a la gente el esquema de los diputados ha cambiado antes había una bolsa que se les atribuía a los diputados para poder llevar a cabo proyectos eso se llamaba el ramo 23 pues ese ramo 23 ya no existe entonces nuestra función como lo ha definido el presidente López Obrador es ser legisladores es decir nuestra función no es ser ejecutivo no nos corresponde buscar los recursos para un domo esos recursos como gobierno federal es un gobierno federal se llama federativo quiere decir que le entregó los recursos a los a los estados para que los estados puedan de ahí los gobernadores puedan de ahí definir más bien más locales cuáles son las necesidades más imperantes en sus municipios entonces se les dio en promedio un 8% adicional en presupuesto a los gobiernos de los estados para que ese recurso que antes tal vez pasaba a través de los diputados entre directamente a los gobiernos de los estados excelente pues muchas gracias diputado Luis Alegre nosotros continuamos con la programación con la programación con la programación Gracias.